La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes declaró una contingencia fase 1 en la calidad del aire, esto derivado del incendio que se presenta en el relleno sanitario San Nicolás, en donde hasta la tarde de este sábado 30 de marzo no se ha podido sofocar en su totalidad, lo que ha provocado un incremento de hasta 108 y mecas de contaminación. La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua ha declarado una contingencia ambiental fase 1 derivado de la contaminación que estuvo provocándose por este incendio en el relleno sanitario que como ustedes saben lo opera gobierno municipal y bueno nosotros hemos detectado valores fuera de la norma ya de varias horas, por esa razón decidimos declarar la contingencia conforme a nuestro programa de calidad del aire, pro aire que cuenta ya el gobierno del estado con este instrumento, quiero comentarles que el promedio de las últimas 12 horas ha sido de 105.6 y mecas. Derivado de dicha contingencia la Secretaría General de Gobierno en la propia ESMA, piden a la población el no realizar actividad física o recreativa al aire libre, pues la calidad del aire no es la adecuada, esto mientras los cuerpos de emergencia del municipio de Aguascalientes controlan al 100% el incendio en el relleno sanitario San Nicolás. Hacemos el llamado en este momento a toda la población para que limite sus actividades tanto actividades al aire libre, actividades deportivas, actividades que tienen que ver quizá con un esfuerzo y sobre todo que lo que son niños pequeños, menores de 5 años o adultos mayores de 65 o mujeres embarazadas permanezcan preferentemente dentro de los domicilios. Con edición de Juan Manuel Gutiérrez de Lira para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.